Contenida, animales sin buzar Hijos de una sucia doctrina que solo piensa en gastar Gastar, gastar, gastar mi dignidad Todo lo que tuve quema en mis ojos dos monedas El peso sobre los hombros de una voz humida en ojeras Ya no quedan frases buenas, ya no quedan nombres buenos Solo quedan historias de luciérnagas y sirenas Bueno, primero antes que nada agradecerle su tiempo por la entrevista Más sobre todo en estos tiempos un poco convulsos Y más en Barcelona, Madrid, que es un poco complicado Y para empezar la entrevista me gustaría empezar un poco en sus orígenes En su segundo renacer, que es en 2019 Que es que en la banda hay un cambio en la formación Y en el que, bueno, va a decir, n, te incorporas a la banda ¿Cómo se conocen ustedes? Vale Pues mira, realmente me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer Me habló Juanjo, que me acuerdo Vaya Me habló Juanjo por Instagram y nada, pues me invitó a ir al garaje Al garaje de Vila, me acuerdo que era en casa de Vila Y pues nada, a cantar un poco tal Yo conocía el grupo ya porque el antiguo bajista Era compañero mío de bachillerato Que fue el que nos recomendó a Irene Porque cuando yo, que es muy amigo mío, hablaba con él Le conté que necesitábamos una cantante nueva Entonces me pasó el contacto a Irene Y nada, ahí fui y ahí me quedé Hasta hoy Y claro, entiendo ya que desde tu parte, Irene Era algo novedoso el estar ya, el entrar a grabar con un nuevo grupo No sé si tenías antes experiencia en, sobre todo en grabar en un grupo tan grande Quitando la música individual Esto, sobre todo también como Bao y como Irene ¿Los primeros ensayos fueron fructíferos o como todo que empieza, costó un poco arrancar? Los primeros ensayos fueron muy fructíferos La verdad es que de los primeros dos, tres ensayos salió detrás de ti O sea, la canción directamente Así que sí que es verdad O sea, el primer día estuvimos un poco conociéndonos Hablando con Irene Tocando un poco, viendo las sensaciones con ella A partir de ese primer ensayo, primera toma de contacto Ya empezamos a quedar de una manera más regular Porque nos encajó perfectamente Y desde el primer momento, por nuestra parte O sea, ahora ya somos uno Pero desde ese momento éramos como un poco los chicos y un poco Irene Hubo conexión mutua en todo momento Y creativamente enseguida conectamos todos Así que por la parte de los chicos antes de Irene Yo creo que encantabas todos con ella Y no sé, Irene, ¿tú qué? Yo sí, yo bien, yo muy contenta Así que todo guay, todo guay O sea, desde el primer momento conectamos y todo bien ¿Creen que con este cambio han podido encontrar Tanto Bao por un lado e Irene por otro Esa pieza que quizás les podía faltar en su carrera artística? Y que esa unión ha dado todo el fruto que están viviendo ahora Bueno, no es que, no creo que a ninguna de las dos partes nos faltara algo Simplemente pues nos hemos encaminado más Y hemos visto el objetivo más claro Y los seis, pues bueno, nos hemos juntado y hemos ido a todos a por uno Sí que es verdad, si hablas un poco a lo mejor Ya no creativamente, sino un poco como estructura laboral Por así decirlo, dentro del grupo Sí que es verdad que Irene es una pieza súper importante dentro del grupo Porque aporta muchas cosas que nosotros no teníamos Y también nosotros aportamos muchas cosas que a Irene le faltaba O sea, sí que es verdad que si esto fuera un gran engranaje Como siempre se hace un poco esa simbiología Si esto fuera un gran engranaje Sí que es verdad que es una pieza que funciona perfectamente con nosotros Y se ha sabido engrasar Y ponerse en el sitio que estábamos todos buscando Así que si eso responde a tu pregunta Yo creo que... Y ya desde ahora entrando a hablar de su disco Bueno, de este pequeño EP que han sacado En un principio, si no me equivoco Estas seis canciones que han lanzado Iba a ser parte de un disco Pero que por X motivo al final acabó siendo este pequeño EP En este cambio de proyecto O sea, en este cambio de en vez de lanzar un disco Pasar a lanzar un EP ¿Les dio tiempo a volver a revisar ya tanto a nivel instrumental y de letra Las canciones? Y añadir quizás otras cosas Que quizás no estaban acabadas Sí, mira, cuando nosotros decidimos esto Fue directamente en la cuarentena O en la época de cuando llegó el COVID al planeta Y a nosotros, claro, nos hizo detenernos Y pensar un poco en el futuro Y si íbamos a sacar un disco Justo en la época en la que íbamos a sacar Revolución Que no le íbamos a poder dedicar ese tiempo Ni esos conciertos Ni toda la atención Iba a estar en este disco Como si fuese una época normal Entonces tuvimos que recular Y tuvimos que tratar de... Queríamos seguir avanzando Queríamos seguir sacando cosas Pero no a lo mejor hacerlo con un gran paso Que es un disco entero Con 10, 12 canciones y tal Entonces, bueno, al final las canciones Estas canciones de Revolución Son el resultado de 6 canciones Que iban a formar parte de un disco O no, no lo sabíamos Nosotros cuando hacemos un disco Componemos muchas canciones Y de ahí luego ya con nuestro productor Con nuestros managers y demás Pues ya elegimos las canciones que van a ser Entonces, bueno, nosotros Como tenemos muchas composiciones detrás No solo estas 6 que hemos sacado Que por suerte Pues podemos todavía Componemos mucho Y tenemos muchas canciones por sacar en adelante Al final, bueno, pues por X motivo Se ha decidido que estas 6 canciones Sean las que formen parte de este P Que hemos querido sacar eso Para no detenernos Sino seguir avanzando Pero sí que hacerlo a lo mejor Con pequeños pasos Con cuidado Y bueno, y ya ahora Según cómo vaya evolucionando todo Pues iremos viendo Cómo seguimos sacando las cosas Y les ha cambiado Entiendo yo que Este cambio les trastocó mucho, ¿no? A nivel de logística Conciertos Programación Sí, claro Sí, sí, sí Nos trastocó todo Nosotros ya teníamos una organización Teníamos conciertos organizados Teníamos, pues eso Hay mucha organización detrás Que antes de sacar un disco Tú pues vas planteando Con el paso de los meses Evidentemente esto nos supuso Un montón de reuniones Que hacíamos nosotros Por también Hacíamos por el móvil También hacíamos reuniones Claro, no nos podíamos ni juntar Y esto lo tuvimos que decidir Pues eso, a través del Skype Y bueno, llevó muchas semanas El ver cómo plantearlo de nuevo Cómo replantearlo todo Y la verdad es que fue un palo duro Algunos nos costó más a aceptar Lo que teníamos que no Que íbamos a sacar un disco Porque claro Un disco también te ilusiona mucho Sabes que vas a sacar un disco Pues te ilusionas Y cuando ves que no lo vas a poder hacer En este caso por una pandemia Y dices, joder tío Yo quiero sacar algo Pero al final, pues bueno Pues hay que asimilarlo Hay que replantearlo Y sí, costó un par de semanas Un mesecito en organizarlo todo de nuevo Ver cómo enfocarlo y demás Bueno, esta decisión Les ha sido en parte Obviamente tiene su parte mala Como acaban de comentar ustedes Pero también beneficiosa Porque digamos que también El método en el que han ido lanzando Las canciones Y luego ya el EP en sí Les ha traído un montón de reconocimiento No sé si se esperaban esto O no Yendo directo Porque realmente la crítica es buenísima Por ahora estamos muy encantados A la gente le está gustando mucho El trabajo de revolución Así que nosotros encantaste la vida O sea, tú cuando haces algo Lo haces con tu mejor intención Quiero decir Nosotros siempre que intentamos Dar algo al público de parte de VAO Intentamos que todo esté bien Que todo esté bien medido O sea, intentamos ya Como te he dicho antes Dar lo mejor Entonces es una maravilla Que la gente también Desde fuera lo valora y lo aprecia Nunca sabes la magnitud Que va a tener tu trabajo Quiero decir O sea, yo puedo enseñar algo Que yo creo que para mí es maravilloso Y a lo mejor en ese momento A la gente no le parece tan maravilloso Pero nosotros tenemos que creer En nuestro trabajo Enseñarlo con la mejor voluntad posible Y ha resultado que está funcionando muy bien La verdad Que no lo esperábamos Yo creo que nadie nunca se espera Las cosas buenas de la vida O sea, uno simplemente las hace Y sigue trabajando y pensando en ello Si únicamente piensas en la recompensa No vas a poder seguir trabajando Entonces nosotros Ya te digo que tenemos Como bien ha dicho Juanjo Hacemos muchísimas canciones Seleccionamos las que más nos gustan Las que más sentidos tienen entre ellas Salen en forma Esta vez ha sido en forma de un EP Pues en forma de un EP Los siguientes serán en forma de un disco O en forma, no sé A lo mejor de un cuadro No lo sé, ¿sabes? O sea, ya veremos el formato Cómo están cambiando los tiempos Ya te digo Lo que tenga que venir vendrá Y nosotros encantados Y encantados un poco con la gente Que sí que es verdad Que le está gustando En estas canciones Me llama sobre todo la atención Y que quizás sea la más especial De este pequeño proyecto Sobre todo por la letra Que es la de nieve Donde explicabas un poco Cómo te sentiste Estos últimos años Y claro, que es un tema delicado ¿Crees que el lanzarla justamente ahora Ha sido el momento ideal? Es decir, que necesitabas ya Desprenderte de esos sentimientos Que tenías con ganas de decirlo? Vale, pues me has hecho Como una pregunta muy directa Te respondo directamente Vale Cuando haces una canción Ya dejas esos sentimientos Ahí dentro O sea, quiero decir En el momento yo Como letrista En este caso en nieve Una vez que haces esa canción Ya están los sentimientos En esa canción O sea, yo ya No los arrastro A mi vida normal ¿Sabes? Entonces Lo de que luego lo escuche O no la gente A mí personalmente Joder, va a sonar muy feo Pero me da igual Quiero decir Yo ese sentimiento Ya me he desprendido de él Es luego la gente Cuando la escucha Si se puede desprender O no de ese sentimiento Es decir Como letrista Siempre existe Un sentimiento de egoísmo De decir Yo digo este sentimiento Porque lo quiero decir Lo dejo aquí plasmado Y luego ya la gente Lo puede interpretar así O lo puede interpretar De otra manera Por eso muchas veces Nosotros nunca queremos decir De qué tratan las canciones Porque cada persona Las identifica a su manera Y a lo mejor Yo he querido decir Que me gustaba muchísimo Mi perrito Y ha fallecido Y lo he querido escribir Y a lo mejor Otra persona lo identifica Con que Ha tenido una discusión Con su amigo Y está en un sentimiento Muy fastidiado ¿Sabes? Entonces Cada persona es un mundo Y cada persona Identifica las canciones De una manera Y al ser un grupo Perdón que siga Que soy muy pesado Y al ser un grupo De seis personas Nunca es un individualismo Lo que se hace O sea Tú haces una canción Escribe sobre ella Tiene un sentimiento En concreto Pero cada persona La asocia a algo O sea Yo no puedo A lo mejor Escribir una canción Pensando en Mira, desahogar yo Y cuando salga Ya me quedo tranquilo No, pues somos seis personas Y a lo mejor Hacemos canciones Que nunca van a salir Pero Por eso te quiero Entender Que es En el momento de hacerla Tú ya te quedas tranquilo Y luego ya si sale afuera Estupendo Pero hay que pensar Que tiene que pasar Un corte de muchas personas Así que No sé si te has entendido Oído por las ramas Sí, sí Bueno, sobre todo Siguiendo esto que decías De que a cada persona Le afecte de una manera La canción Sobre todo esta canción Que es la que me quiero La que más me llamó la atención Es Si no me equivoco Dijeron No sé si dijeron En una entrevista Que Irene también A la hora del ensayo Como que le entraba Un sentimiento muy profundo Claro, lo que estaba hablando Vila Que sí que es verdad Que Vila Cuando escribe las canciones Siempre nos cuenta Pues mira He pensado que esta canción Podría hablar de tal De cual Pero yo a la hora De interpretarlo De interpretar las canciones Me sirve Por así decirlo En pensar en mis experiencias Personales Entonces Para Vila A lo mejor Nieve Significa X cosa Y yo cuando la estoy cantando Estoy pensando Y sintiendo De otra manera distinta El sentimiento Es el mismo Y la canción Lo que te llega Es lo mismo Solo que yo Lo llevo a mi A mi parcela De A mi corazoncito Y yo ya lo expreso Y pienso En lo que quiero En esta En esta misma canción Siguiendo Hay una frase En la que Se da como un pequeño diálogo Que es en la parte de Está guay Todo va bien Oye no tienes por qué Mentir Que es como que Dos personas Bueno eso Como que dos personas Se entablan un diálogo Ese momento Surgió De por sí En el ensayo O surgió O era planeado O surgió Nosotros cuando componemos Componemos en Componemos juntos Quiero decir O sea Yo muchas veces O sea Juanjo Tanto Juanjo Como Gonzalo Van haciendo La instrumental Se le añade Javi con la batería Y José con el bajo Vamos componiendo Todos juntos Y van Se van ocurriendo melodías Y sobre ello Pues se van diciendo frases Y se va construyendo el tema Lo componemos siempre En los seis puntos En muy pocas ocasiones Alguien trae algo Creo que no sé Con todas las ocasiones Esa Componemos siempre juntos Entonces Cuando sale algo así Como ese diálogo Salió natural Salió natural Y un poco El diálogo Quería representar Un poco eso En plan Una charla entre amigos Algo mucho más cercano Que es un poco Cuando tú haces una canción Estamos casi todos En el mismo ambiente En el mismo estado anímico Porque si no Nos sale con esa potencia Y con esa fuerza Todos tenemos que estar Un poco en ese punto Y entonces Querer transmitir en ese punto Muchas veces las canciones Tienen que ser sencillas Y un diálogo Con un amigo sencillo Oye Tío que estoy bien Oye No hace falta porque me mientas En plan Te veo que estás triste Entonces Salió así O sea Ya te digo Que cuando salen esas cosas Nunca es algo Que hayamos pensado Premeditadamente Sale natural Y dices Aquí vamos a hacer un diálogo Simplemente Claro Después del estribillo A lo mejor Sale la frase Y la siguiente frase Ya te lleva al diálogo Y entonces Cuando ya tienes dos frases Con un diálogo Dices Vamos a continuar Con el diálogo Que está molando Y a lo mejor Luego ya te das cuenta Que tienes cuatro Y dices Vamos a romper ahora Con otra cosa Va un poco así ¿Sabes? Un poco Yo creo que es el proceso creativo Nunca puedes ir con algo Premeditado Siendo útida también ¿Sabes? También algo que me llama la atención También Sobre todo Llevándolo al ensayo Que es la parte vocal En donde En la mayoría de las canciones Ustedes dos Coordinan sus cantos Cantan a la vez Esa La parte del ensayo vocal Llevándolo al Llevándolo al Digamos La parte vocal de las canciones Llevándolo al ensayo Eso yo creo yo Que es muchas horas Bueno Muchas horas de ensayo ¿No? Entiendo yo Que coordinen cada frase Dos personas También Que encajen bien los instrumentos Tanto la batería Bajo, guitarra Eso Es que Sí, bueno El ensayo De este De las canciones ¿Les ha sido En esta parte Un poco más ¿Les ha sido complejo? ¿O no? Es que realmente Ensayamos bastante O sea Nos vemos bastante Durante Vamos Toda la semana Nos vemos Entonces Cuando estamos en Momentos de composición Pues a lo mejor En un día Estamos con una canción Al siguiente ensayo Seguimos con lo que ya teníamos O sea Vamos por así decirlo Vamos cosiendo las partes Hasta que sale la canción entera Con lo cual Vamos ensayando siempre Todas las partes de la canción Hasta que sale completa Y luego repetimos la canción O sea No nos vamos fijando Como en partes A no ser que haya alguna dificultad En alguna parte en concreto Siempre Pues eso Lo que te digo Vamos haciéndolo por partes Vamos uniendo Hasta que está completa Y luego la ensayamos completa Hasta que a nivel vocal No decimos Vamos a ensayar esta parte De Vila e Irene Tal A no ser lo que te digo Si hay alguna dificultad Pero normalmente no Y sobre todo piensa Que componemos Los seis puntos Quiero decir Como se va haciendo Todo junto Ya se va O sea No es que alguien Traiga una canción Y diga Tú apréndete esto 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 Y esto Y tú apréndete esto 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 Y esto Entonces ahí a lo mejor Entiendo tu pregunta Que nos costaría más Porque son muchos elementos Pero piensa que nosotros Que Vau Son seis personas Seis personas Vivas Dentro de De un organismo O sea Seis personas Vivas dentro de una canción Entonces Cada persona Tiene su función Y tiene su papel Si tú haces una obra de teatro Que las construyes Entre todos los actores Esa obra de teatro Va a salir sola Luego ya es Ensayar 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 Para que quede mejor Pero va a salir sola O sea No hay nunca un elemento Que sea difícil De ejecutar Simplemente Práctica Creo que va un poco Para ir la pregunta Que sale natural O sea No es algo forzado nunca Y entonces es fácil De ejecutarlo Para quien sea Y bueno Vamos a poner Que hay una parte A mí Yo que sé Que es muy aguda O tal Pues eso ya Independientemente yo Me la ensayo Y luego en el ensayo En el siguiente ensayo Puede decir Oye chicos Pues me he ensayado Esta parte Yo no sé si me queda Del todo bien Y ya opinamos todos Pues no Irene Te queda bien No soy yo Fuzado Lo que fuera Hablando de otras De las canciones Que es Mandarina Que seguramente La habrán preguntado Millones de veces Si bien Si bien es una canción Que es alegre Que también hay Un toque de inocencia Porque te transporta A la adolescencia También creo yo Que hay frases Como Vamos a aprender A querernos O Nos van a quedar Tantas cosas Por descubrir Que son frases Que Como que te da a pensar Que también Si bien la canción Es alegre También tiene esos toques Para reflexionar Para Para darte Un toque diferente Digamos Que no es solo Una canción divertida Sino que también Te traen esas Pequeñas frases Para Eso Que te hace pensar También O sea que Te da alegría No sé si piensan eso Eso lo puedes responder Vila Acabo de hacerle muy feliz Me acabo de hacerle muy feliz Muy feliz Muy feliz Toda esa canción Tiene un mensaje oculto Bañado en Bañado en una alegría Infantil Por así decirlo La canción Es un diálogo Entre niños Y si lees entre líneas Puedes encontrar Un mensaje Creo que Bastante bonito Que nosotros Hay muchas formas De hacer una canción Y esta canción En concreto Nosotros quisimos Que llegara al público Que la gente Lo pasara bien Disfrutara Y que fuera una canción Que transmitiera Muy buenas Muy buenas vibras Por así decirlo Pero luego Por debajo Cuando realmente La gente Escucha una canción Siempre hay que dejar Un pozo De algo Y a nosotros Quisimos dejar Ahí un pozo Y esta en concreto Nunca hemos dicho De qué trata En general Simplemente Hemos hecho así Y creo que así Se va a quedar Durante un tiempo O sea Pero sí es verdad Que hay algo Por ahí de fondo Que yo creo Que una persona Si realmente Le echa tiempo Escuchándola Y analizándola Lo encontrará También bueno Trata sobre temas De la adolescencia El tema de la alegría De recordarnos De transportarnos A esa época La idea Una de las ideas Principales Era Era esa Transportarnos A ese momento De adolescencia De disfrute De donde todos Somos inocentes De alguna manera Y que también De por sí También están Esos pequeños mensajes Claro La mezcla De los dos Realmente Claro O sea Sí que teníamos Una intención De darle a esa canción Un toque Más infantil Como tú dices Con esa inocencia O sea La intención Está ahí Es real Hay fases como Choco chocolate Choco chocote Es como Los que hemos hecho De niños Entonces Eso está Ahí Hay mucha intención Luego Pero efectivamente Como dice Vila Pues la letra También tiene un mensaje Y bueno Y ahí está Hablando de las canciones Me gusta Es la de Detrás de ti Que es En todas las canciones Es como Yo estoy leyendo la letra Y es como muy Muy visual Porque está la frase Como las hojas bailando Antes de morir Mientras el viento Describe su fin Y también hay otra Más para el final Jugar con La intención De esta canción Era jugar con Ese elemento visual Y la letra O salió Porque Si una vez Esas frases Al menos A mí Me transmite Es muy visual Muy agradable Porque Estás escuchando la letra Y te trata Y te Y te trae a la mente Esa imagen Valoro Valoro que veas así Las letras De verdad La verdad Yo estoy encantado Contigo Vas a ser mi persona Favorita en el mundo Antes de sacar una canción Te la voy a pasar a la tierra Siempre intento Siempre intento A la hora de escribir Que cada frase Sea visual O que Siempre lo intento O sea En casi Todas las canciones Hay frases Muy, muy, muy Muy visuales Pero porque a mí Me gusta mucho Quiero decir Igual que yo como oyente Cuando de repente Llega una frase A mi cabeza Y me la imagino La vivo ¿Sabes? La siento de otra manera A mí Cuando hay a lo mejor Frases demasiado Entrevesadas Que no logro descifrar O a lo mejor Frases Un poco Demasiado grotescas Que tampoco me llaman la atención Como que No me gusta mucho Pero cuando hay una buena frase Bien dicha Que te la imaginas en la cabeza Es como una película Hay escenas De una película Que a lo mejor Son extremadamente Concretas Que nunca se te van ¿No? Pues un poco Pasa un poco Con las frases Yo siempre intendo Ya digo Que sean Supervisuales Es que una canción Tiene que ser sencilla Para el oyente Y también le tiene que transportar A sus vivencias Entonces Mientras sea Mientras más visual Sea mejor Y claro Con este proyecto Han sufrido Diferentes Cambios A nivel Tanto como grupo Tanto como Instrumental Perdón Tanto como En el grupo En la organización ¿Creen que este proyecto Que nació en 2019 A 2020 Les ha enseñado algo Tanto a nivel De componer Instrumental Algo nuevo Que quizás Anteriormente No No sabían Creo que hemos aprendido Más El hecho de trabajar Con un productor Ya te cambia todo Y en este caso Nos ha cambiado mucho Y a mejor Claro Ahora sí Ahora a partir de Esta época Cuando hemos empezado A trabajar con Edu Con Edu Molina Y hemos aprendido mucho Estamos aprendiendo Un montón Sobre Además Ya no solo con Edu Sino también Con nuestra oficina Sobre la industria Hemos aprendido muchísimo A cómo profesionalmente Es este mundo Eso es algo que Hasta antes Desconocíamos Antes éramos mucho Más amateurs Tocábamos Sacábamos nuestra música Por nuestra cuenta Lo subíamos nosotros A Spotify También Entonces Bueno También teníamos una editorial Pero Era de otra manera Entonces A partir de Ya de cuando entré Irene Dijimos Vamos a dar un paso Vamos a ir a por esto De verdad Y La verdad es que No hemos parado De aprender Y nos queda muchísimo A todos Pero bueno Lo importante es ir Disfrutándolo Que es como lo estamos haciendo Y Nada Para adelante Y a nivel de Conciertos Tienen algo El 31 Creo que tocaban Y Además ¿Y tienen pensado Más fechas Para anunciar? Pues luego Tenemos Tenemos fecha En Bilbao Que aún no te puedo decir Pero Bilbao está por ahí rondando también Y por ahora En este año Tenemos eso Ya Ya veremos el año que viene Por ahora no hay más Ahora es muy complejo Muy complicado Y tampoco te quiero decir Bilbao está por ahí rondando Pero tampoco te lo quiero asegurar Porque es que a lo mejor En dos semanas No se Se cancela Por cualquier motivo Entonces Nosotros Este año Teníamos muchas Muchas fechas Hemos tenido que cancelar todo A día de hoy Solo tenemos Madrid El 31 Y Y creo que A partir del 20 También anunciamos otra cosilla Con respecto al concierto De Madrid Pero a partir de eso Tenemos ganas E ideas Pero nada más Fijo Ni concreto Vale Ya para ir Acabando con la Entrevista ¿Hay algo que querrían Tratar Que no se haya dicho O enviar Así como también Enviar un mensaje A su gente A sus fans Aparte de gracias La verdad es que Siempre Vamos Al menos intentamos Que la gente sepa Que valoramos Que estén ahí siempre Porque tenemos mucha suerte De que cualquier cosa Que sacamos Cualquier cosa Que anunciamos Siempre tenemos a la gente ahí Intentamos que se vea Que nos damos cuenta Y agradecérselo Todo lo que podemos Entonces No podemos decir nada más Que muchísimas gracias Perfecto Bueno por mi parte Muchas gracias Por su tiempo Espero que hayan Podido sentirse A gusto Y nada Un placer Adiós